Si quieres seguir tu camino yo te digo ok Y aunque no estemos unidos es que estaremos bien No olvidaré lo que fuimos Ni cuando te cruce casi por error Y quizás ya de viejito tú me digas ok Si quieres seguir tu camino yo te digo ok Y aunque no estemos unidos es que estaremos bien No olvidaré lo que fuimos Ni cuando te cruce casi por error Y quizás ya de viejito tú me digas ok Será que ya estás en otra y si un día pido pa' volver Yo solo seré otro vago en la lista de tus ex Pero me gusta pensar que cuando pienso en vos Tú piensas en mí Como cuando me escribía cada vez que pensaba en ti Me miss the shit babe Yo sé que no soy un mal Aunque no te voy pa' ver Yo sé que estás alright Cause we going, going, going on Cause we going, going on Cause we going, going on Si quieres seguir tu camino yo te digo ok Aunque no, aunque no estemos unidos es que estaremos bien No olvidaré lo que fuimos Ni cuando te cruce casi por error Ni cuando te cruce casi por error Y quizás ya de viejito Tú me digas ok Que no te cruce casi por error Goin' 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 on Cause we going, going on Goin' 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 on Cause we going, going on Goin' 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 on Cause we going, going on We're going, going